¿Qué canción es, papu? Concierto para enamorados Aquí está A ver, papu, creo que ya con eso se va a ver Perdóname, es que ya me quiero sentar un ratito Porque estoy un poco cansadita Pero ya, no sé por comer, no me voy a tardar tanto ¿Dónde está? ¡Alta! ¿O será por acá? Miren, papu Estas son las sabrosas enchiladas, papu Estas son las enchiladas de mole Esto es mi platillo favorito, chat Aquellos que quieran saber cuál es mi comida favorita Y más mexicana O sea, comida favorita mexicana Son las enchiladas de mole, papu Qué rico Está bien fijo y saboso A mí me encanta, en serio, miren Mamá suele hacerlas Es que ninguno... Ah, mira, así son las de mi mamá Así las hace mi mami Así cocina mi mami Mi mami cocina rico Mi mami cocina rico Las de mi mami suelen verse como estas Oh, dirarudi ¿A quién prefieres o silver con a Nini VT? No me hagas elegir eso, papu No me hagas elegir eso Es imposible A los dos los quiero mucho No me hagas elegir entre ellos A ver Mira, es que los dos tienen muy Muy buenas cualidades, papu Por ejemplo Por ejemplo Nimo Pues tiene ya tiempo Bastante tiempo que la ubico Que la conozco Y mi sueño guajiro era conocerla, ¿saben? Porque ella se hizo famosa Y... Y... Y hacía... Bueno, hace Muy buen contenido Desde sus inicios Ella ya tenía muchos planes Y muy buenas... Muy buenas, este... Estrategias para hacer contenido Papu Entonces No cualquiera se les da Y luego por mucho tiempo, ¿no? Como mi hermoso Nimo Ehm... Y luego Está mi hermoso Silver Que... La verdad A él A él Tuve Tuve la dicha De conocerlo a él primero Al menos de una forma más cercana Y... Y también pues este Fue muy bonito Todavía recuerdo la primera vez que lo vi Bueno, que lo conozqué Fue en... Fue en... Este... Precisamente Ustedes ya nos estaba invitando a un mapa Para grabar un video con él Y invitó a Silver Y me acuerdo que... Me van a... Me van a... ¿Cómo se dirá? Me van a afunar por esto Pero yo no conocí a Silver Cuando lo conocí O sea... Yo solo sé Que estaba... En el... En el... Ahí con Obsesio O Rarudi Yo las conozco como Enmoladas De hecho es que son Enmoladas Son Enmoladas Es... En eso no te equivocas Mi hermoso... Mi hermoso RPC En eso no te equivocas Realmente son Enmoladas Pero yo les digo Enchilada de mole Y es que... Perdón Y es que... Estas son las que se parecen A las que hace mi mamá Lo que... Lo que le falta Es el arrocito Mi mamá... Mi mamá hace arrocito Bien bonito Bien bonito Y sabrosito De color naranja Esta, mira Ay... ¡Así! Estas sí son Mis enchiladas De mole, papu Ay... Ay... Pero... Jale, está casado Ay, me estoy yendo Ay, 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 ay Ya está Estas sí son Las enchiladas de mole Que yo conozco Enmoladas De hecho creo que Así le queda más El nombre de Enmoladas Pero bueno A mí me gusta Y así las llama mi mamá Enchiladas de mole, papu ¿De dónde es?